No sé tú, pero ya me he acuerdado del día en que nos conocimos Las botellas que tú y yo nos dimos y lo rico que tú y yo nos hicimos Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo cuando sudaba y cuando mi nombre tú llamabas Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes que fuerte te daba, soy yo, que me cansaba Tú te acuerdas, porque yo me acuerdo, yo recuerdo Aunque no estábamos tan cuerdos, estaba pelado y contigo gasté el sueldo Bebiendo tequila cuervo Y parece que el vacilón en esa noche era eterno Nos fuimos sin tonos sanos Bebiendo Ay, guiamos, vacilamos, nos dimos cariño, luego nos arrebatamos Baby, no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que dices antes Después de que te seducí, te quitaste el pranty Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo como sudaba y cuando mi nombre tú llamabas Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes que fuerte te daba, soy yo, que me cansaba Pero el rato que bebimos, de la disco nos fuimos Llegamos a cáncer y un par de dragón nos dimos Sabes que yo fuerte te azotaba y te gustaba cuando igual la cara te miraba Con el rica loca, con el riquín a la roca Ya no me olvido de ti, porque el casete a tu ropa No me engaña, yo sé de tus hazañas Sé de tus historias y de tus malas bañas Oh, baby No sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que dices antes Después de que te seducí, te quitaste el pranty Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo como sudaba y cuando mi nombre tú llamabas Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes que fuerte te daba, soy yo, que me cansaba Posiblemente se te olvida ya que hubo tanta bebida Dos botellas corridas con la mente perdida Tú dejándote llevar de todo lo que yo decía Y cada vez que prendía parecía que querías Como no fumabas no te ofrecía Pero bebías y no te detenías Hasta que terminaste tan borracha Que me quitaste el fil y te diste dos cachas Se prendió el fuego y se quitó la ropa Me quitó la mía y se lo puso en la boca En verdad, en verdad que nos pasamos de copa Aún recuerdo esa noche loca Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo como sudaba y cuando mi nombre tú llamabas Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes que fuerte te daba, soy yo, que me cansaba La materialidad Mucha monetaria J. Alvarez, el dueño del sistema Alcángel, la maravilla Luigi 21 Plus Montana, the producer Reggae Nel Flow Come on J. Alvarez, el dueño del sistema 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 J. Alvarez, el dueño del sistema